Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un pingüino navideño, entonces lo primero que vamos a hacer es un rectángulo por acá más o menos en el centro. Ahora, por aquí a los lados vamos a sacar una curvita a cada lado para ir dándole forma a la cabeza y aquí en la parte de arriba vamos a hacer un arco de esta manera. Aquí vamos a hacer un gorrito que tiene nuestro pingüino, hacemos una línea doble de esta manera y ahora vamos a sacar por aquí arriba el gorrito de navidad, entonces hacemos simplemente aquí un círculo grandecito, así, por acá doblamos hasta acá y por este lado hacemos una curva larga que llega hasta el otro lado. Tenemos entonces el gorro navideño, vamos a darle la forma de la cabeza a nuestro pingüino, entonces por aquí vamos a hacer una curvita de esta manera y luego bajamos hasta acá y lo mismo por este lado, bajamos una curvita hasta acá, entonces ya tendríamos el espacio para la cara, aquí en medio vamos a hacer un triangulito para el pico y los ojos los vamos a hacer por acá, primero por acá, el segundo por acá y luego dos linecitas para las cejas. Ahora vamos a continuar con el cuerpo del pingüino, entonces dijimos que esta era una bufanda, entonces por acá vamos a sacar como la tiranta de la bufanda que sale por debajo y ahora vamos a hacer acá un arco, por acá, más o menos así, redondeadito más o menos así, por dentro vamos a hacer otro círculo, de esta manera, algo así y ahora vamos a hacer los piecitos del pingüino. Entonces, para los pies vamos a sacar, vamos a ubicar aquí el centro, vamos a dar un espacio para acá al lado y desde acá vamos a empezar los pies, entonces hacemos como un arquito hacia arriba, acá igual, guiándonos de este marco que hicimos, entonces hacemos acá el arco y ahora vamos a hacer acá tres dedos, uno, dos, tres, acá igual, uno, dos y tres. Y para terminar vamos a hacer los bracitos del pingüino, entonces salen por aquí justo debajo de la bufanda, vamos a hacer acá una curva así y lo mismo por este lado, que nos quede más o menos parecido, algo así. Y por aquí arriba también otra curvita, para diferenciar los colores de nuestro pingüino. Y listo, una vez hemos terminado de hacer nuestro boceto, vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles. Yo voy a empezar también aquí por la bufanda, entonces hago aquí una curvita y junto esas dos, por acá y por acá. Ahora en la parte de abajo simplemente hago el rectángulo y le hago unas linecitas para que parezca que es de lana. Ahora voy a hacer el gorro, entonces hago aquí la formita del gorro, de esta manera y junto los extremos. Este, este y luego las curvitas que van por dentro, por acá, por acá. Esta pequeña curva, voy a hacer el pico, así y ahora los ojos. Entonces un círculo por acá, el otro por este lado, dejo un pequeño espacio en blanco y pinto de negro. Así, voy a hacer también acá, pintando estas marquitas de una vez de negro estos espacios. Acá, voy a hacer las cejas justo arriba de los ojos. Esta partecita también la voy a pintar de negro de una vez. Para tener la cara totalmente lista, así y ahora vamos a hacer el gorrito. No lo voy a hacer redondo, sino que le voy a hacer unas pequeñas curvas para que se vea que es acolchadito. Y después junto las líneas que unen la parte de arriba del gorro. Entonces ya tendría de la cabeza para arriba todo listo. Ahora voy a hacer los pies. Entonces hago primero aquí la formita de los pies. Así, lo mismo por acá. De esta manera. Y voy a juntar entonces el arco que va por fuera y luego el arco que va por dentro. Así. Solo me faltan entonces dibujar las manitos. Entonces simplemente sigo acá, la línea de la mano y acá igual. Por acá y la línea de las manos. Ahora vamos a borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio del dibujo. Y listo. Después de borrar ya podríamos colorear nuestro dibujo. Yo voy a usar estos marcadores que tengo por aquí a la mano. Bueno, entonces empezamos. ¡Suscríbete! 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 Y listo, de esta manera hemos terminado nuestro pingüino navideño de una forma muy fácil y rápida.